Mi nombre es Luis González y soy auxiliar en la unidad de viveros. Estamos trabajando para reproducir lo que son las especies que están en peligro de extinción. Una de ellas, y que es bastante representativa de nuestro país, ya que es el árbol nacional, es el maquilisguac. Y otras especies, como el cacao, lo que es el bálsamo, también cortes blancos, cedros, son especies que estamos reproduciendo en esta unidad. No solamente sembramos los árboles, también les damos el seguimiento que requieren para que estos árboles lleguen a crecer. Nosotros como Alcaldía Municipal de Santa Tecla, contamos con un programa de reforestación que consta con la siembra de 10.000 árboles para el año 2018, ya que vemos la necesidad en los parques más emblemáticos aquí de nuestra ciudad, poderlos embellecer. Muchas empresas nos solicitan árboles para ellas así poder cumplir con su labor social y nosotros encantados los damos, porque así son más manos que nos ayudan para cumplir nuestra meta de reforestación. Para nosotros, sembrar un árbol es sembrar vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!